Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, lunes, bienvenidos a Zona Caliente. Ya hay finalista, ya hay final en el fútbol mexicano. Después de un partido ayer vibrante, emocionante, que tuvo de todo, espectacular. También América eliminó al mejor equipo de toda la competencia, pero así pasa. América estará disputando la final en contra de Monterrey. Ya quedan definidos los horarios para la ida. Este jueves 8 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc. Y la vuelta la jugarán 9 de la noche el domingo en el Estadio BBVA de Monterrey. Así que ahí está América-Monterrey. Una final que precisamente hace cinco años, la vez que Monterrey ganó su último título, fue frente a América. Así que bueno, arrancamos porque también tenemos más información. Boxeo mexicano, hubo una pelea de la que vamos a estar analizando aquí, qué pasó con el vaquero y con Valdés. En FL van a estar aquí especialistas para hablar de lo que pasa con Steelers, del buen momento que atraviesan. Y hoy hay Monday Night. Becaliés va contra los vaqueros de Dallas. Así que bueno, tenemos mucha información. Acompáñenos la siguiente media hora. Y arrancamos hablando de la final del fútbol mexicano. Bueno, para hablarnos de América y de todo lo que después la resaca tras el día de ayer, está el Chato de Arranca, nos tiene todo el reporte. Adelante Chato, vamos contigo. ¿Qué tal mi querida Alina? Amigos de Zona Caliente, les mando un fuerte abrazo desde las instalaciones de Coapa, donde las Águilas del América no descansan. No descansan, la tarde de hoy tendrán regenerativo y prepararán la gran final del fútbol mexicano. Primero recibirán a Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc, ya que el Estadio Ciudad de los Deportes pues no se podrá utilizar porque en la Plaza de Toros habrá un evento y no se pueden juntar dos masivos en la misma área, según el alcalde de Benito Juárez. Pero bueno, las Águilas del América pidieron a la gente de Toluca que les prestara su estadio, al final no se lo prestaron y se irán a Puebla, donde el miércoles habrá día de medios con las dos escuadras, el jueves el partido y el domingo será ya la gran final allá en Monterrey. Recordar que Monterrey quedó en mejor posición, así que recibirá la gran final del fútbol mexicano. Bueno, el tema de Luis Ángel Malagón, ayer tuvo un desvanecimiento al acabar el partido, salió con oxígeno, pero nada que preocuparse. El día de hoy le hicieron exámenes y prácticamente ya está para la final del fútbol mexicano. Las Águilas del América buscan el tricampeonato, mientras que el equipo de Monterrey, una de las mejores plantillas, busca hacer historia con Demichelis en su primer torneo, llegando a una final y buscando ser campeón. Mi querida Lynn, amigos de Zona Caliente, fuerte abrazo. Seguimos día a día, segundo a segundo, con las Águilas del América. Está feliz el chato ahí, bueno. Y el día de después nunca es muy agradable, pero Cruz Azul ya rompe filas y Fabricio nos tiene todo el reporte de Cruz Azul. ¿Qué tal, Lynn? Gusto en saludarte a toda la gente de Zona Caliente, aquí desde La Noria, en donde hoy fue el último día en donde los futbolistas reportaron en estas instalaciones. Hoy el rompimiento de filas, temprano por la mañana, fueron citados cerca de las 9 y media, 10 de la mañana, por Martín Anselmi y el cuerpo técnico para la última reunión previo a esta pausa que tendrán después de la eliminación contra las Águilas del América. Aún como tal, no les han dado a conocer a los futbolistas el día de su regreso para ya preparar el clausura 2025, pero se espera que sean un par de semanas las que Martín Anselmi y el cuerpo técnico le dé de descanso a sus futbolistas. Por otro lado, mencionar que ya la directiva, desde las últimas semanas, ha comenzado a planear el siguiente torneo, el clausura 2025 y está muy cerca de cerrarse el tema de Jesús Orozco Chiquete, el defensor central de las Chivas, quien llegaría luego del pago de la cláusula de rescisión al Club Deportivo Guadalajara, quien no quiso negociar con la máquina, pero la máquina no tuvo problema con hacer el pago de esta cláusula de rescisión o con realizarlo más adelante. Ya todo parece indicar que están en los últimos detalles para hacer el pago de la cláusula y que esta misma semana se ha oficializado Jesús Orozco Chiquete como nuevo futbolista del equipo de Cruz Azul. Así la información de la máquina en este último día en el rompimiento de filas del conjunto cementero. Aline, amigos de Zona Caliente, vuelvo con ustedes. Gracias a Fabrizio, ahí está todo el reporte con la novedad de que ya Orozco es oficialmente el nuevo jugador del Cruz Azul. Para platicar un poco de la final que se viene, pero también del partido que tuvimos ayer, me da mucho gusto que esté aquí Hernán Cristante, ¿cómo estás? Un placer Aline, un gusto también. Un gusto también, bueno, ¿de qué te ríes? De todo, ¿estás contento ayer o no? No, no, de toda la dinámica del día de hoy hay muchos Cruz Azulinos y hay muchos de la América en oficinas y son terribles, terribles. Sí, ves caritas y demás. Es un contrato. No, aparte, bueno, me río porque no soy partícipe de la burla, ¿no? Pero te digo, hay algunos que son muy simpáticos. Sí, está... Sobre todo el chato. El chato, bueno, ahorita lo vemos también, ya lo vimos, estaba muy emocionado. El chato hubiera tenido la de Cruz Azul si hubiera pasado Cruz Azul ayer. Es de esos. Sin duda, sí, tal cual. Gilberto Alcalá, el profesor Gilberto, está aquí también con nosotros. Bienvenido a Zona Caliente. Hola, buenas tardes. ¿Nos escuchas bien? Hola, hola, Lizy. Claro, claro que un gusto de saludarte al señor Hernán Cristante. Igualmente. Estamos ahí platicando. Les mando un fuerte abrazo. Estamos aquí ya en Cuernavaca. Y también, ¿no? Con muchas llamadas, muchos comentarios. Y que si sí, que si arbitró bien, que si fuera penal, que si el segundo era penal. Pues se va a estar hablando de aquí hasta el jueves que empiezan a suceder cosas diferentes en el arbitraje. Porque el arbitraje hoy se ha vuelto un tema muy peculiar en todos los partidos. No sé, yo quiero preguntarle a los dos. Hacía tiempo que no veíamos una semifinal de vuelta, sobre todo como lo que vimos ayer. ¿Qué les pareció el partido? A mí particularmente se me hizo un partido muy emocional, con cierto dramatismo que hacía rato no se veía en una semifinal. La connotación de tener dos equipos grandes que están buscando su mejor performance en el juego para poder superar el otro. Un partido con muchos errores, con muchos aciertos, con una identidad de un equipo como el América recuperando muchas cosas. Ya no solamente de ayer, sino de la serie anterior, incluso de los play-in. Venía del play-in el América. Sí, exacto. Y un cruce azul que me parece no termina de encontrar la línea que ha mostrado durante el torneo. Muchas decisiones o algunas decisiones muy al límite de parte de los árbitros. Ahora Gilberto nos podrá sacar la duda. Pero me parece que no fue un mal arbitraje. Sí, creo que le faltó un poco de personalidad al árbitro para manejar algunas circunstancias dentro del juego. Pero en decisiones arbitrales creo que no estuvo tan desacertado como algunos plantean verlo. Es increíble, ¿no? El contraste entre aficionados, que incluso hay muchos entre la prensa, que les nubla a veces el tema de objetividad, ¿no? Algo que no debería de ser. Por eso entré riéndome al principio. Sí, hay mucha... Ya que Hernán habló del arbitraje, hablemos del arbitraje. No, mira, creo que ayer lo estuvimos... Inclusive vimos el partido juntos con Hernán y con Beto y ahí con Israel López. Y creo que coincidimos, ¿no? El penal con el que se decide, con el que se define el pase de la América a su tercer final consecutiva, creo que no hay duda. Creo que otra vez, nuevamente, Rotondi está en el ojo del huracán. Creo que, a mí entender, yo lo veo como aficionado, como árbitro. Se desespera cuando vea al chiquito ahí enfrente, que a lo mejor sí hubiera hecho el gol y eso. Pero creo que no tenemos duda, prácticamente, en el tema de la falta, ¿no? Los cruzasulinos, por lo que he visto en redes, en los comentarios y lo que sucedió después del partido, se han quejado mucho de que las dudosas, ¿no? Siempre iban a favor de la América, o que la mayoría jugaban las dudosas. Entonces, posterior a esta acción que estamos viendo ahí en fotos, hubo una de Araujo dentro del área de la América, que fue muy similar. Ahí está. Es muy similar. Esa acción de Araujo, ahí estamos viendo esa foto, que es extraordinaria. ¿Cómo nunca juega la pelota Araujo? Nunca. No la juega. Luego, entonces, cuando tú vas arriesgando ir por el balón y no juegas la pelota y te encima sobre el rival, y después viene un pisotón en la rodilla y luego le da un raspón en la cara, ahí está el tema. Creo que es muy significativo y va a generar la polémica. Yo sigo pensando que esta, aquí lo vemos, porque el fútbol hoy, el arbitraje hoy juzga, califica y sanciona la imprudencia, la temeridad y el uso de una fuerza. Aquí es imprudente. Araujo va muy bien por la pelota. Perfecto. Pero si no juega la pelota, se convierte en imprudente. El jugador de Corazón lo que quería era peinar el esférico hacia atrás para meterla más al centro del área. Y Araujo se lo lleva, ahí vemos la entrada. Creo que es esta jugada, y lo comentamos ayer en Especialistas en la noche, les dije, esta acción, y no nomás por esta, sino por la patada que le alcanza a rozar en la cara y todo ese tipo de cosas, iba a generar polémica. ¿Por qué iba a generar polémica? Porque inmediatamente Cruz Azul fue el que reanudó la pelota. Habría que haber esperado y pedirle al árbitro a Donahí Escobedo que fuera a revisar. Y si él dice que no, ah, bueno. Pero nuevamente el VAR se está tomando atribuciones que creo en lo personal no debería ser. Bueno, pues ahí está clarísimo, ¿no? Que una se puede haber marcado o no. Siempre quedarán estas cosas, sobre todo cuando son equipos como el Cruz Azul, como el América, que siempre cuando esté la América involucrada siempre hay este tipo de polémica. Sí, tal cual. Pero al final, ¿cómo califican entonces el trabajo del árbitro? Le toca, Gilberto. Para mí fue bueno. Hernán, Hernán, ya hemos platicado mucho de arbitraje. No, no, no. Incluso ex árbitro. Para mí no fue un mal arbitraje. No, no. Pero sí me parece que le faltó un poco más de personalidad para controlar algunas cosas del juego. ¿Fue determinante entonces en el resultado? ¿Sus errores fueron? Yo platicé. No, no, no. Bueno, esta última acción me hubiera encantado, de verdad, que lo hubiera llamado el VAR y que él fuera y decidiera. Así como sucedió en la final pasada en el Cruz Azul, donde a Marco lo mandaron llamar y él decidió que si era penal, independientemente si era o no penal, él dijo, ya la marqué y ya la voy a aparcar. Pero hay una jugada, y acá a Bornán, muy significativa, que hubiera sucedido, hubiera incendiado el partido en la de Rotón, en un avance de construcción por la banda izquierda, muy cerquita, donde manda al centro, y no recuerdo quién no remata ahí, y a Donahí regresa la pelota. Hubiera sido de verdad, hubiera sido... Y hay varias acciones. Yo lo veo, el fútbol yo lo veo más como árbitro y veo muchas llegadas, muchos nervios, mucha falta de personalidad, lo que dice Hernán, que tiene todo el conocimiento y tiene todo el derecho y toda la personalidad para decir que sí, efectivamente, le faltó mucha persona a Donahí. Sí, adelante Hernán. No, te decía, para que la gente también entienda algo, si el VAR hubiera visto una acción, por más que haya jugado rápido Cruz Azul, lo hubieran llamado a Donahí, le hubieran dicho, no dejes reanudar. Creo que el VAR también actuó en relación a lo que el árbitro cobró o no cobró, y dejó esa circunstancia. No hay algo sustancial, no hay algo tangible. Lo que pasó en el penal de la América. El VAR no tuvo dudas y dijo, Donahí, tenés razón, fue penal, no vengas a revisarlo. Yo quiero entender que un VAR tan participativo durante tantos torneos, ayer no dejó de participar, mejoró la comunicación y le dio al árbitro un poquito más de fidelidad. Sí, no te estás equivocando tanto, estás bien. Sí, claro, hay que recordar que el VAR se hizo y está estipulado para los terrores obvios, claros y manifiestos. ¿Qué quiere decir? Que donde haya una injusticia arbitral, donde el árbitro está completamente equivocado, para que el árbitro venga y rectifique o ratifique su decisión. Y ayer le dieron esa libertad totalmente, Hernán, pero sí, a mí en lo personal, creo que esa acción, la de Rotondi, que la cobró rápido, que afortunadamente, luego decimos los árbitros que Dios es árbitro, y termino. Y me hubiera gustado que esa última acción, porque era la última prácticamente, ya hubiera sancionado el penal que hizo 4-3 a la América, que esa acción la hubiera ido a revisar. Y si él dice, no, no, está bien, pero que sea el árbitro, no el VAR. Exacto, está bien. Y la jugada previa a la del penal, que todo el mundo habla también, que hay una invasión de cancha, están en posición fuera de juego dos o tres jugadores. El VAR, ¿tiene injerencias sobre eso? No, 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 el VAR está hecho para todo. Ese es un error técnico del árbitro, de la posición donde está para iniciar, él debería de estar un paso atrás o al lado de este, el, el, este, Uruguayo, este, ay, que después no lo fusaron. Ahí debería de estar revisando, Aguirre, Aguirre, revisando que nadie se pase. Pero es un error técnico que no tiene nada que ver, ni se va a repetir el partido, ni nada. Si él se hubiera dado cuenta, sí tiene la obligación de poner a cada uno de sus jugadores dentro de su mitad cancha. Pero no pasa nada, o sea, ya se equivocó, pero, pero, reglamentariamente no lo vamos a crucificar, ni se tiene que repetir el partido, ni, no, 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 no. Fue un error técnico del árbitro Donahí Escobedo. Grave, sí, porque de ahí, los dos que están afuera, son los que, son los que, están involucrados dentro del, 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 del penal. Bien. Bien, profesor Alcalá, muchas gracias. Lo estaremos viendo en los demás espacios aquí de Caliente TV para analizar también este arbitraje, pero ya va a quedar atrás. Y la final del fútbol mexicano, Hernán, también. Gracias. Buenas tardes, señores. Un placer. Muchas gracias. Un abrazo, Hernán. Un abrazo, Alí. Abrazo. Y les recuerdo que pidan a su proveedor de televisión de paga que agregue a Caliente TV entre la programación. Mientras más lo pidan, más les, les pondrán atención. Y también, si no han bajado la aplicación, bájela, porque ahí está toda nuestra programación, todos los partidos de la Ligue 1 francesa, también partidos de la femenil. Ahora que viene el siguiente torneo, es buen momento para bajar la aplicación de Caliente TV. Vive la pasión de los miércoles de Champions. Desde las 11.30 de la mañana, todos los juegos en vivo por la app de Caliente TV. Siempre emocionante. Miércoles de Champions por Caliente TV. Bueno, momento de hablar de boxeo, porque en Phoenix, Arizona, Manuel, el vaquero Navarrete, logró retener su título mundial, superpluma de la Organización Mundial de Boxeo, tras haber noqueado, no cautecnico, a Oscar Valdés. Fue una pelea bastante dura, también polémica. Y para platicar de esto, está Munir y Edgar Valero. ¿Cómo están, señores? Buenas tardes. Bienvenidos. Hola, Aline. ¿Cómo estás? Buenas tardes, querido brother. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, señor. Bien, tuvimos segundo episodio de esta rivalidad. Comparado con la del 20 a 23. Segunda paliza, diría yo. Segunda paliza, ¿no? Segunda versión de... ¿Sabes qué? Es lamentable que hayan coincidido las circunstancias, o que se hayan dado las circunstancias, para ser más claro, para una revancha que realmente no tenía ningún sentido. O sea, Oscar Valdés no tenía ninguna posibilidad de ganar. Al vaquero Navarrete, que pues es el mejor peleador superpluma del mundo. Mencióname al que quieras. No hay un mejor superpluma que el vaquero Navarrete. Y ya había quedado de manifiesto en el primer combate que Oscar no tiene el boxeo para frenar a un adversario de las dimensiones boxísticas y fisiológicas, o más bien morfológicas, del vaquero Navarrete. O sea, no tiene nada que hacer, ¿no? Ya no tendría que haber una tercera. No, 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 no. A ver, para que haya rivalidad, deben de haber dos boxeadores. Que tenga... A ver, pasó con Manny Pacquiao y con Márquez, que estaba ahí Márquez, ¿no? Con el rango boxístico para poder ganarle. En este caso, entre el vaquero y Oscar Valdés, hay una diferencia boxística gigantesca, abismal con Cido Convalero. No tendría ni siquiera que haberse planteado el que hubiera una revancha. El pensar en el tercer episodio es una locura completamente. Diferencia en poder, en rango de alcance, en velocidad. Cualquier golpe que lanzaba el vaquero le entraba incluso con la guardia de arriba por parte de Valdés. Una pelea totalmente dispareja y que terminó siendo una paliza que gracias al cielo no acaba en algo grave. Porque estas son las peleas que pueden acabar en algo grave. ¿Cuáles fueron las claves, creen ustedes, para que ya hasta el sexto episodio...? Pues mira, realmente fue la gran condición física de Oscar Valdés lo que impidió que la pelea acabara más temprano. Porque visitó a la lona dos veces antes de que finalmente le dieran la cuenta completa con ese gancho impresionante de izquierda que le metió a la zona hepática el vaquero Navarrete. Físicamente, los boxeadores que dirige Edi Reynoso, probablemente algunos tengan más boxeo, otros menos, pero siempre llegan preparados de forma excelsa. Ese es el caso del propio Oscar Valdés. Y eso fue lo que le permitió sobrevivir ante un adversario de una pegada tan poderosa y ante una cantidad de golpes. No solamente fue por el volumen de golpes, alguien me quedó en munir, sino por la fuerza de los golpes. O sea, los golpes de poder, que son finalmente los que definen las peleas, fueron infinitamente mayores por parte del vaquero Navarrete que lo que pudo hacer Oscar Valdés. Yo no recuerdo una pelea donde veamos tantos uppers conectados con tanta solidez. Le entraba por abajo, le pintaba que iba por arriba, le entraba el upper, le pintaba que iba al cuerpo, le pegaba el volado, le pegaba el recto. La única vez que Valdés logró desestabilizar al vaquero Navarrete fue en el segundo asalto, cuando por ahí tambaleó un poquito y hace el recorrido para atrás para apoyarse contra las cuerdas. Pero fuera de eso, fue totalmente dominado el encuentro por el vaquero. Entonces queda claro, ya con Valdés, ¿qué tipo de rivales o con qué tipo de rivales les gustaría a ustedes ver al vaquero? Mira, lo que pasa es que platicamos hace un rato que el vaquero Navarrete está en este momento en, si me permites la expresión, está en la división. O sea, la división es donde están los mejores peleadores del mundo libra por libra, ahí está el vaquero Navarrete. Él está en superpluma, pero son 130 libras. La realidad es que él debería estar peleando en 135, 140, que son ligeros, súper ligero, donde están, pues, incluso hasta Ryan García apretadito, pero Gervonta Davis, Teófimo López, donde hay verdaderamente oposición y muchos de los mejores boxeadores del mundo. El problema es que el vaquero ya se puso, pues, una, un tiempo, una meta en tiempo para retirarse. Dice que no más allá de año y medio, dos años, tres, cuatro peleas, pelea desde que tenía 17 años, tiene 29, 12 años de carrera, no son tantos, pero sí al nivel en el que él ha estado desenvolviéndose. Munir, ¿cómo pensarías que pinta el futuro del vaquero? A ver, lo platicamos también hace ratito, depende mucho ya de términos personales, familiares, que su contexto boxístico todavía estén en condiciones de lo que dice el boxeador, de querer enfrentar. Me parece que hay varios rivales, sobre todo de los mexicanos, que no le ofrecen un cartel superior al que ya tiene. Son muy pocos los boxeadores que le ofrecerían todavía un nivel y un estatus más alto. El caso de Gervonta Davis, que creo que sería la pelea que todos quisiéramos ver por ahí con Haney y que tendría que llevar a un peso súper específico. El caso de Ryan García, también lo decíamos, Ryan ya no quiere bajar al peso que maneja Gervonta Davis, mucho menos al que maneja el vaquero Navarrete. Entonces, para mí, solamente hay un encuentro, posiblemente, que creo que le llamaría la atención, que incluso de ganar le otorgaría un estatus ya de inmortalizado en el boxeo mexicano, que de todos modos ya lo tiene, pero para mí la pelea con Gervonta Davis es la única que le otorgaría el estatus de mayor nivel boxístico. En el tema del dinero, por ejemplo, Eddie Reynoso está trabajando con Top Rank, varios de sus peleadores, como Oscar Valdés, tienen contrato con Top Rank. Acaba de firmar con Teófimo López, este peleador hondureño, ex campeón mundial de peso ligero, que puede ser un rival interesante justo ya en 135 libras, en peso ligero, que signifique realmente un reto para el vaquero. De ahí en fuera, todos los demás no le van a aportar absolutamente nada. Está del Divino tampoco, ¿no? No, y el Divino, probablemente el Divino vaya a superpluma y ahí se vea las caras con Oscar Valdés, aunque habrá que ver, a ver qué decide Fernando Beltrán, el apoderado, el manager del Divino, de Rafael Espinosa, que retuvo su título, por cierto, en la semifinal de la pelea del sábado y que está convertido auténticamente en un gran peleador, sigue en Víctor. Tiene 30 años, ¿no? 30 años, exactamente, y que aparentemente tiene todo el futuro por delante. Sería muy interesante verlo contra Oscar Valdés, que significaría una prueba muy importante, pero insisto, para el vaquero, pocos nombres, pero de lo mejor que hay en el boxeo. Bien, señores, pues muchas gracias. Muchas gracias, Aline. Los vemos más adelante en los espacios de Caliente TV. Vámonos con las calientitas de Multideporte. Estas son las calientitas. El británico Orlando Norris ganó el Gran Premio de Abu Dhabi y con ello le dio a McLaren el título de constructores en la temporada 20-24 de Fórmula 1. El británico realizó una muy buena largada para liderar logrando una victoria y ayudar a la escudería británica a conquistar su primer campeonato de constructores desde 1998. El piloto mexicano Checo Pérez tuvo que abandonar el Gran Premio de Abu Dhabi en la segunda vuelta tras un toque con Valtteri Bottas. Raúl Jiménez abrió el marcador en el empate a uno entre Fulham y Arsenal. Anotó su quinto gol de la campaña en la Premier League para llegar a 52 en el torneo y marcar por tercera vez frente a los Gunners. Está a un solo gol de alcanzar al Chicharito en la Premier League. Llegando a la recta final de la campaña ya conocemos quiénes son los primeros equipos eliminados en la NFL. Las Vegas Riders, New England Patriots, New York Giants, Jacksonville Jaguars, Tennessee Titans y New York Jets además de Cleveland Browns son las franquicias que matemáticamente ya no tienen oportunidad de clasificar a los playoffs de cara al cierre de la temporada. Bueno, a momento de hablar de la NFL semana 14 Tyson Goose gracias por estar aquí los Steelers hay que hablar de los Steelers que ganaron. Pues sí, la realidad hola Lino hola Goose ¿cómo estás? La realidad es que es un equipo que está de menos a más al final tenía que vengar esta derrota que tuvo ante los Cafés de Cleveland interesante ¿por qué? porque al final son dos equipos incómodos el equipo de los Cafés de Cleveland aunque en papel desde que se bueno, las bajas que ha tenido no podíamos decir que fue un equipo que puede estar compitiendo para un playoffs puede ser ese equipo incómodo entonces los Steelers creo yo al final sigue siendo ese equipo que viene de menos a más Russell Wilson cubriendo sus objetivos siendo un coreback que está sacando la veteranía y que le permite evidentemente a su equipo seguir luchando entonces está interesante lo que está pasando en esa división entre los Steelers y los Ravens que serían prácticamente los dos equipos que podrían estar peleando ahí esta división y tenemos Monday Night Football para los grandes aficionados a los vaqueros que siguen siendo aficionados de los vaqueros ¿qué podemos esperar de este partido hoy? que juegan vaqueros contra los Bengals pues así en materia exacta me cuesta un poquito de trabajo entender lo que están viviendo los vaqueros defensivamente te pueden dar un gran encuentro ofensivamente también te pueden dar un encuentro enfrente tendrán a un equipo que realmente trae al mejor coreback o a uno de los mejores corebacks de la liga y uno de los mejores receptores de la liga que es Jamal Chase y Joe Borro esta dupla es productiva pero la defensiva no les ayuda en nada en lo más mínimo me inclino completamente yo y ahorita que acá el señor de los datos te lo pueda decir yo me inclino completamente con el tema de la ofensiva de los Bengals no me gusta mucho la ofensiva de los vaqueros porque te deja mucho que desea Joe Borro está catalogado y Jamal Chase como una dupla que te va a dar producto y te va a dar puntos creo yo que se lo van a llevar al final los cafés de Cleveland y si veo poquillos puntos yo no si miría por un tema de Londres no creo que se cumplan los Londres pero bueno al final es lo que yo puedo analizar en ese lado oye Gus a ver vamos a ver qué datos nos tienes las probabilidades de victoria de este Monday Night cuéntanos si la verdad es que vemos un partido como dijo Tyson en favor de Cincinnati un 68% de probabilidad de llevarse el encuentro frente a un 32% de los Cowboys pues si la clave va a estar en la ofensiva de los Bengals contra la mala defensiva de los Cowboys la ofensiva de los Bengals es la novena mejor del campeonato mientras que la defensiva de los Cowboys es la tercera peor y por otro lado también tenemos una muy mala defensa de los Bengals que de hecho es la siguiente es la cuarta peor sin embargo la ofensiva de los Cowboys no ha mostrado pues ser tan rentable no ha mostrado ese nivel que esperarías de su ofensiva entonces pues yo creo que en esta diferencia entre una buena ofensiva contra una mala defensiva y una mala ofensiva contra una mala defensiva pues termina llevándose el juego Cincinnati ¿y cuáles son los tres eventos más probables de este juego? si traemos primero que nada un touchdown de Chase Brown con 66.7% de probabilidad ahí la clave está en que los Cowboys tienen la peor defensiva terrestre de todo el campeonato los últimos dos partidos no ha notado Chase Brown pero pues se enfrentó a Pittsburgh y a los Chargers que son muy buenas defensivas en general y especialmente terrestres por otro lado también tenemos Bengals ganan el primer tiempo del partido ahí la clave pues es los Bengals han ganado tres de sus últimos cinco primeras mitades mientras que los Cowboys no han ganado ninguna tienen dos empates y tres derrotas y finalmente cerramos con un over de puntos de 49.5% ambos son equipos que suelen recibir por sus malas defensivas muchos puntos y aparte los Bengals son equipos que anotan muchos puntos los Bengals promedian 56 puntos en sus partidos tanto anotados como recibidos en total mientras que los Cowboys promedian 49 puntos entonces pues están digamos en un partido promedio estarían ahí los dos equipos sin embargo dado que se enfrentan dos defensivas muy muy malas consideramos que el over es bastante seguro brevemente señores la victoria para Bengals esta noche coinciden los dos si yo creo que se lo lleva a los Bengals y recordarles a toda la afición que tiene una baja muy importante el equipo de los vaqueros que es la de Zach Martin ya prácticamente está fuera toda la temporada y es uno de los lineeros ofensivos perdón más importante dentro de su dentro de su línea ofensiva entonces creo que ahí esa baja también corre mucho para que pues los Bengals se lo puedan llevar fácil bien señores pues muchas gracias gracias por acompañarnos a Zona Caliente lo estamos viendo también a ustedes lo seguimos gracias por acompañarnos esta tarde así aquí quédese en Caliente TV muchas gracias buena tarde buen provecho bye bye hehehe 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 ¡Gracias!